Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a encontrar la media moda y mediana en su documento Word, antes de comenzar con esto sería bueno que ustedes descarguen esta plantilla para que puedan practicar mirando este mismo vídeo, el link se los dejo abajo en la descripción ahí van a encontrar el link para que ustedes puedan descargar este archivo, bien vamos a comenzar con esto pero antes que es la media la moda y la mediana, en realidad estos estas tres son medidas de tendencia no sirven como referencias para interpretar podrían ser calificaciones, bien vamos a comenzar primero con la media miren acá está la media acá arribita tenemos dos ejercicios en estos dos conjuntos de datos bien de dos colores pero en sí que es la media no la media de un conjunto de números en algunas ocasiones también lo podemos llamar promedio o sea simplemente es el promedio también podemos decir que es la suma de los datos dividido entre el número total del conjunto de datos por ejemplo si queremos sacar la media de este conjunto de datos simplemente ponemos igual llamamos a la función promedio abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de datos cerramos paréntesis enter y miren ese 6.75 es la media de este conjunto de datos otra forma de sacar también haciendo operaciones matemáticas la media es de la siguiente manera ponemos igual llamamos a la función suma abrimos paréntesis o sea que nos sume todo este rango de datos cerramos paréntesis y a esa suma que nos divida entre el número de celdas no entre el número de datos 1 2 3 4 5 6 7 8 o sea entre 8 y entre miren esta es la media con una operación matemática y esta es la media con la función promedio que es exactamente lo mismo lo mismo lo mismo sucede acá miren en este en este otro conjunto ponemos igual promedio seleccionamos todo y acá tenemos la media si lo queremos hacer con suma sumamos llamamos a la función suma sumamos todo y lo dividimos entre 8 enter y miren tenemos el mismo resultado vamos ahora miren vamos ahora con la mediana la mediana de un conjunto de números es el número medio en el conjunto o sea de todo este rango este rango de datos este rango de números es el número medio pero ojo antes nosotros tenemos que ordenarlo de menor a mayor pero miren pero si hay un número par de datos la mediana es el promedio de los dos números medios miren lo primero que tenemos que hacer es miren acá acá le he puesto yo en columnas es ordenar de menor a mayor lo único que hacemos es seleccionar toda la columna de nuestro rango de números nos vamos acá a la pestaña inicio y a la derecha tenemos ordenar y filtrar un clic acá y le damos ordenar de menor a mayor un clic y le damos acá active acá continuar con la selección actual aceptamos y ahora sí miren ahora sí ya está de menor a mayor no quiero que observen que acá tenemos miren acá tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete cuál es el número medio en este caso en el número medio en este caso es el número 11 entonces la mediana vendría a ser prácticamente el número 11 no también nosotros lo podemos encontrar si ponemos igual mediana miren acá está la mediana llamamos a la mediana y seleccionamos el rango de datos cerramos paréntesis gente y miren ahí tenemos el número 11 no miren acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces vamos a tener dos números pares vamos a seleccionar todo el rango no se olvide lo primero de menor a mayor ordenar y filtrar ordenar de menor a mayor un clic y continuar con la selección actual y así ordenar miren ahora sí de menor a mayor estos dos números que están observando acá son los dos números medios no son los dos números medios 1 2 3 1 2 3 entonces la mediana va a ser el promedio de ambos vamos a poner igual promedio y abrimos paréntesis seleccionamos los dos rangos cerramos paréntesis cliente este número 17 vendría a ser la mediana de todo este rango no ahora sí miren vamos vamos ahora sí con el conjunto de moda que está acá bien puede acercar un poquito voy a acercar un poquito y vamos acá miren la moda también es muy sencillo la moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo es el número que aparece más a menudo a veces hay dos modas cuando aparecen de manera igual por ejemplo acá los números que más aparecen a menudo son el 5 miren lo voy a seleccionar el 5 y por acá el 9 los números que más se repiten no en este caso el 5 y el 9 cuál sería la moda la moda sería el número 9 no también tenemos una función si ponemos igual llamamos a la moda a ver moda a moda ya vamos a la moda que está abajo y seleccionamos todo el rango de datos cerramos paréntesis y entre y miren ahí tenemos el número que más veces se repite en este caso miren voy a seleccionar los números que se repiten en el otro conjunto tenemos el 5 y tenemos el 8 no como son dos para para este ejercicio entonces la moda va a ser 5 y va a ser el número 8 a esto nosotros lo llamamos bimodal o sea hay dos modas si hubiera tres que se repiten de manera igual sería multimodal no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda te recomendaría que comentes este vídeo para ello responderte y así ayudarte no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olviden de suscribirte a tu canal si no te olvides de suscribirte a tu canal y te olvides de suscribirte a tu canal